Ochoa, nombre que construye. Bastasio entre el primer y segundo de la bola, va a la hijita Rayfield. Anotó el de tercera, Lagares lo detuvieron, siguió para la goma y se va a requerir por la goma. Lo estaba deteniendo Rivera, no vio la luz roja. Se van arriba las águilas tres carreras por una. Cuando ese jugador llegue al dogao, podrá decirle a sus compañeros, lo logramos juntos, como el gobierno de la República Dominicana. Una expresión de Lagares ahí, que esperamos sea de cansancio, no de que se haya resentido. Aquí está el batazo bien colocado de Camargo. El corte, se le enredó un poquito la pelota a Elier Hernández. Y eso le permite a Lagares entrar con la tercera carrera de las águilas. Así que tres por una el partido ahora. Fíjense cómo Lagares busca el ángulo de tirarse por fuera, pero no hubo jugada. Y Santos, que no ha sido bateado con mucha frecuencia en esta temporada, permite...